Los 60 minutos para cumplir con su reto de relevos comienza en 3, 2, ahora. ¿Qué necesitas hacer aquí? Están leyes de, es un hombre de pocas palabras, yo espero que la cocina pueda ser ahí el transmisor de ideas para lograr algo digno de que los puedan subir al balcón. Estoy trabajando en la barbacoa y mi vida la había yo hecho, la he comido muchas veces, me encanta, tengo una idea de cómo se hace, así que espero que salga algo rico. Y yo quedé exenta de esa eliminación, de este mandil negro. ¿Quién se quedó cocinando? Jenny, necesita poner ya, o sea, hacer el adobo 5 minutos y meterlo a la olla de presión porque la barbacoa es muchísimo tiempo. Afortunadamente Janine y yo hicimos las pases antes de entrar aquí, así que no hay asperezas y no tenemos miedo de trabajar juntas. ¿Cuánto tiempo nos darán aquí? Yo creo que va a ser de 15 minutos. A mí me toca preparar el adobo con alí. Va a ser un adobo un tanto distinto. El secreto de mi adobo son los condimentos. Señores, ¡relevo! ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¡Qué puta histeria! ¿Cuánto hicimos? Como 10 minutos, creo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Los chiles, el pollo. Necesito poner a que se salen los frijoles. Carlos, va sin agua, ¿no? Me imagino que lo quiere coser primero. Me quiero imaginar, ¿no? Yo también creo. ¿No debería ir todo el tiempo en el adobo? Que no sé cómo. ¿Cómo te pusiste de acuerdo con Jenny? No, pues no. Tengo mis dudas con Regina y Jenny. Porque cuando me subí al balcón, me empezaron a preguntar cómo se hacía la barbacoa. Espero que la puedan sacar adelante. ¿Qué les tocó hacer? Pon yo la droga. ¡Epa! Ali y de Stanley no me preocupan. Ali es súper fuerte en la cocina. Es muy ágil, es habilidoso, tiene muy buen sazón. Están Lee ni se diga. Están Lee ni se diga. Lo que sigue conmigo es empezar la masa de las tortillas y poner el pollo cocido en el adobo. Creo que con el tiempo que tenemos y el sazón de Jenny, vamos a lograr este reto y vamos a poder subir al balcón. A ver. No he probado la tinga de pollo. Es algo que no está ya por mi rumbo. Entonces, pues la he visto, sé cómo es más o menos y todo. Ahí tengo la idea, pero la verdad es que no. No la he probado nunca. ¡Relevo! Hablen, hablen. Vamos, Ali. Habla con Stanley ahí, Ali. Hay que agarrar el arroz, ya está el lápio y todo, ya listo. ¡El arroz! Stanley, ponga a cocer el pollo en el adobo. ¡Se lo corté en cuadros! Está muy intenso. Cuando se trata de un reto de relevos, lo que más me preocupa a mí es esta parte de que llegas a la estación y no sabes dónde se quedó el compañero anterior, dónde tengo que retomar, qué tengo que hacer. Yo le dije que primero lo sellara poquito. ¡Séllelo primero! Ali licuó, hizo un licuado de frijoles. La probé, no tenía sal. No le gustó la salsa, Stanley. Y su cara así como que no, no, nada. La va a querer arreglar. Pues, ¿qué les tal les van en salsas? ¿Qué sabe qué le falta? Está muy rifado hacer un arroz en relevos, ¿eh? O sea, si el arroz es mamá. Cocineros, llevan 30 minutos. ¿Oído? Oído. Relevo. ¡Córrale, córrale, córrale! ¡Córrale, córrale! ¡Córrale, córrale! ¡Córrale, córrale! ¡Córrale, córrale, córrale! ¡Se va a caer, doña! ¡Se le da! ¡Se le da! ¡Se le da! ¡No hay que volver a poner a cocer! ¡Estaba crudo! Sí, a mí me la pegué. ¡Se quema, se quema, se quema, se quema! ¡Córrale, córrale, se quema! ¿Qué se quema? Todo, todo se quema. Estoy disfrutando mucho el reto. Realmente me estoy divirtiendo de verdad y de pronto sí me preocupan ciertos detalles. Es que le vamos a poner más porque está muy saladito. Los frijoles, pues, yo les pongo un poco de adobo y a él le toca salarlos y me lo sala un poquito de más. Algo me dijo Jenny del pollo crudo que todavía no estaba cocido, que algo había que hacerle. Entonces, no sé, si en esa olla que ya está cerrada y yo no puedo abrir, está o no está el pollo, así que no sé qué hacer. ¿Qué hay, chef? Abusado. Eso parece un efecto de una película del santo contra las mujeres sin pies. Sí, chef. ¿Qué tal? No, yo estoy bien, socio. Lo que pasa es que yo veo que estás trabajando con el payaso triste y eso me preocupa. Ah, no se preocupe. ¿Qué están haciendo? Pues yo ya tengo el pollo acá en cubos, en el adobo. No sé si quiere probar, chef. Le puse... Sí, dame una cuchara. Le puse de este... ¿Qué hizo el adobo? Lo hicimos entre los dos. El payaso, fíjate que el payaso es muy bueno para hacer adobos, ¿eh? ¿Qué tiene, chef? Si me permite darle una vueltita nada más. Sí. Para que todo esté bien integrado. Ahí le pusiste... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? Este es hoja... No, esa es hoja de aguacate. Es hoja de aguacate, excelente. Muy bien. Hoja de aguacate. Buen juicio ahí. Sí, tres tipos de chiles. Le pusimos un toquecito de... Le pusimos un toquecito de... de... de jengibre. Pica. ¿Pica? ¿Mucho? Tiene un picor que... Mira, está un poquito desbalanceado el tema de las especies ahí. Sí. Quítale esa hoja ya, porque ya dio lo que tenía que dar. Muy bien. Creo que a Stanley le pone demasiado jengibre al adobo. ¿Qué es esto? Estos son frijoles. ¿Y esto dónde fue a dar? Eh... No le sabría decir. Creo que tal vez en... en la salsa. No sé. Sí, probablemente en la salsa. Eso lo hizo el payaso, entonces. Sí. El payaso y sus payasadas. Vamos a dejar ahí que repasen los frijolitos y... Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, estimado... Pues, yo te deseo la mejor de la suerte. Sí. Muchas gracias, chef. Esto de veras que sí, sí está un poquito complicado, eh. La verdad. Esa cuchara sí la chupé yo, así que... Sí, no se preocupe. Todo está bajo control. Muy bien ahí, eh. Eh... Bueno, pues, sigue cosechando éxitos... Gracias, chef. ...con el payaso, eh. Sí, seguro. Espero que les vaya bien. Gracias, chef. Gracias. ¿Quién es tu pareja? Rox. Rox. Muy bien. Rosa María. Estos son frijoles refritos. Eso es una sopa o una salsa. Todo está muy aguado. No, ahí tengo más. Voy a ponerle más. Pues, pónselo. Sí. O sea, que de veras, ¿en qué país crees que estamos? Ustedes son frijoles refritos, no sopa de frijol. Sí. ¿Quién empezó a hacer eso? Pues, no, entre las dos estamos... Entre las dos. Ajá. Tu pareja es Rox, ¿verdad? Sí. Ahí vamos, ya el arrocito ya me gusta. Sí, ¿sabes qué? No, pero prefiero hablar con Rox. A ver, jóvenes, relevo. ¡Vámonos! Adiós. Gracias. Me dio mucho gusto saludarlos. Sí, a mí también. Ya se acabó la masa en las tortillas. No sé qué onda. ¿El arroz? ¿El arroz? ¿El arroz? ¿El arroz? ¿El arroz? ¿Los frijoles ya los puse? Ya los quité. La tortilla ya está en la masa, pero no está. Ok. ¿Un poco se fueron diez minutos en eso? Siento que fueron tres. O sea, no nos dan chance ni siquiera de comunicarnos de qué dejaste, qué hiciste o qué te falta. Tienes que llegar, ver y usar tu imaginación. A ver, eso es una salsa de frijol, esto que está aquí. Sí. Nos dice que será salsa de frijol porque era totalmente aguado. O sea, el truco es que los frijoles refritos tengan la consistencia de frijoles refritos, no de salsa ni de sopa. Ok. Y tu compañerita estaba haciendo una salsa ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperaré que esto se descongele bien y luego ya lo refreímos. Ahí tenemos la manteca de cerdo. Afortunadamente, Yanin ya había dejado agua calentándose con nuevos frijoles. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer tostaditas. A ver, no hay tostadas, no hay frijoles. ¿Qué va a pasar aquí? Me emociona mucho ver... A ver, ¿sabes a qué huele esto? A bandido negro. Huele a fracaso. Huele a eliminación. A eso huele. No, Chef, sí lo vamos a sacar. Si empezamos a sacarlo del resto, yo creo que sería bien. Sí. Y los frijoles rápido y sazonarlos y luego hay que ver que la tinga esté bien. No, esto no pinta nada bien, esto no está funcionando. Oye, pues este... Oigo. Pues rápido. Sí, ya voy a hacer las tortillas para ponerlas al comal y mientras esto pasa... ¿Y esa manteca qué onda? Los frijoles, es para refreír los frijoles. Bueno, y si le ponemos un poquitico de esa manteca a la masa, ¿no crees que mejoraría radicalmente el sabor y la textura? Sí. Exacto, para eso es. ¿De qué país vienes? De Tailandia, de seguro, ¿verdad? Vienes todo el tipo. Sí, para eso. Por esas técnicas de veras que... La manteca, la fantástica manteca de cuerco, para eso es. Gracias, adiós. Gracias. A ver. Mi geni. Buenas. ¿Cómo va? Pues, espero que bien. A ver, tenemos frijoles ya guisaditos. Ah, coladitos, con el pasotito. Tenemos un arroz trabajando. Voy a hacer las tortillas. Acá, ¿cómo va su preparación? Ya está, te voy a desaparlo para que... Y luego tenemos... Pinta bien, ¿eh? Hay que checar sal porque... Sí, ahorita lo veo. De puro olor siento que le pudiera hacer falta sal. Sí, sí, yo creo que sí. Y luego hicieron una... Estás haciendo una monada junto con... Ay, es la niña Regina. Sí. Con sus monadas, ya sé. En eso estamos ahorita. Se ven bonitas, pero ¿ustedes creen que el sabor va a quedar bien? Sí, vamos a hacer unas tortaditas. Doraditas. Doradas, tostadas doraditas. A ver, mi Jenny, no le vaya a volver a meter la mano a ese... Porque se ha chupado los dedos tres veces. Y hágame usted la voluntad de lavarse las manos. Mal hábito, Jenny. Tenemos menos de 15 minutos. Sí. ¿Usted cree que el arroz le va a alcanzar? Primeramente yo, sí. Ah, está bien confiada, me encanta. ¿La tortilla la va a lograr hacer? Sí. La veo como ajetreada, pero muy segura. ¿Está bien? Me gusta. Ya no la voy a quitar el tiempo, ya no la voy a distraer. Perfecto. O sea, ya váyase, chef. Esa es la voluntad de ayudar. Gracias. Pero le amo. No me lo voy a tomar personal, Jenny. No me lo voy a tomar personal. Jamás, jamás, jamás. Usted vive mi corazón y no paga renta. A ver, ahí va. Yo le ayudo. A ver. Va. Eso. Órale. Ahí está. Aquí, listo. No se puede quejar que fui buena compañera con usted. Jenny, mucha suerte. Dios le bendiga. Gracias. Cocineros, una buena noticia. Atención. Una buena noticia a todos. Los dos quedan solo diez minutos. Ah, sí. ¿Esa era la buena noticia? No, la buena noticia es que van a poder trabajar juntos. Adelante. Venga. Vamos, vamos. Diez minutos, todos juntos. A ver. Desmenuz el pollo, desmenuz el pollo, desmenuz el pollo. A ver. Tratamos de hacer muy eficiente el tiempo que tenemos. Cuando nos dicen que podemos por fin entrar los dos a trabajar de lleno para emplatar, fue la salvación de esto. Los frijoles los voy a hacer mejor enteros. ¿Mejor enteros? Échaselos ahí a eso que tenía caldosito, ¿no? Ya ni siquiera nos vamos a arriesgar a devolverlos a licuar. Prefiero hacerlos enteros, graneados y así, directo a la manteca de cerdo. No son tortillas, ¿eh? Tú... A ver, cómo sale. Así está perfecta ya. ¿No le echó más sal, verdad? No, no. Así que los frijoles, el sazón, ya saben, ¿no? Sí, esto sí. Ahí bien sabroso. Quedó como pasta. No tiene sal. Ah, pues es que no le puse sal, pues. Yo le puse manteca. Ah, muy bien. Bájale a los frijoles, no sé si estén. Todavía no están quedando refritos. ¿La tostada cómo va? Bien. Nomás que se inflan. ¿Así las dejo? ¿Infladas? No nos va a dejar ponerle encima la tinga. Cocineros, les quedan cinco minutos. Oído. Oído. Oído, Ned. Tenemos el tiempo encima para hacer las tostadas que estamos pensando presentar. ¿Te gusta? Estoy poniendo toda mi confianza en Rox y ojalá que resulte. Primero colocas el arroz y sobre el arroz el adoro. Ah, tienes razón, tienes razón. ¿Dónde está la cubeta de frijoles? Ok, ya estaba. Hay que estar acá. No, le faltaba, mamita. ¿Qué le faltaba? Hay que... Pruébalo ahorita. Últimos dos minutos. Está bien. Perfecto. Voy a poner así. ¿Qué? Métame en la orilla. Cocineros, último minuto. Vamos. Oiga, Ned. Dale. Aquí, a la del medio, a la del medio. ¿Ya quedó? Ajá. Ajá. Tráete el cilantro. Ahí está picado ya, ¿verdad? Tráete el cilantro y ya está picado. ¿Qué falta? Un chile ahí. Es suficiente. El apazote. Ahí está. Ahí se va a chorrear mucho caldo acá. Sí. 10. 9. 8. Dale, yo le limpio acá. 7. 6. 5. 4. 4. 3. 2. Cocineros, manos arriba. Todos arriba. No estoy seguro de haber cometido yo algún error así pues garrafal que nos vaya a mantener o nos va a llevar al mandil negro. Agua. ¿Nos quedó chido? ¿O qué? Nos quedó bien monchos. ¿Los frijoles están? Criminal. ¿Cómo logramos? Creo que yo sola no lo hubiera podido lograr todos los elementos en el plato y es una gran bendición que Jenny y yo hayamos podido terminar juntos. Cocineros, ahora los chefs van a probar sus platos. ¡Oído, Neth! ¡Oído, Neth! El primer plato que queremos ver es el de Jenny y Regina, por favor. ¡Oído, Neth! Preparamos una tostada muy rica, le encantamos lo más coquete posible. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Chef? Bien. ¿Me pueden platicar qué hicieron? es una tostada de betabel con unos frijoles de Mérida y la barbacoa está en una salsa de guajillo, pasilla y chirhuacle con un salteado de zanahoria. El arroz tiene pimiento amarillo y verde, un toquecito de romero. Los frijoles son frijoles de la olla que lo sofrío cebolla con epazote en manteca. Después licuo todo y lo cuelo para que agarre esa consistencia de espeza y que déjalo hervir y que se vaya consumiendo con su toque de manteca. ¿Quién hizo la primera parte de la preparación? Hicimos las dos de todo, la verdad. Jennifer, ¿a qué empiezo? Habría que afinar el arroz porque hay granitos que no están bien cocidos. La tostada sorprendentemente linda más no tiene marcado el sabor del betabel. No, era pinto. Los frijoles están de 10 y nota. Gracias. De 10 y nota. Y la barbacoa tiene sabor. Si tengo que calificarlo, tienen un número. Vamos a ver cómo les va a los demás, ¿sale? Gracias, chico. Gracias. La angustia, man, a saber si les gusta. Lo que sí me esmeré muchísimo en mi frijol estilo Yucatán. Buenas noches. Buenas noches, chico. ¿Cómo se llama esta? Lo digo yo. Ah, sí, así se va a poner. Preparadísimo el nombre. Tostada enamorada. Tostada enamorada. Muy bien. En vez de que sea la tostada y la guayaba, que éramos esa niña, la reginita preciosa y yo, pues le pusimos la tostada enamorada. Con mucho cariño para el chef Benito. ¿Enamorado? Yo vivo enamorado, por supuesto. De la cocina. Claro. Gracias. Te veremos. Muchas gracias. Gracias. Regina, Jenny, al frente, por favor. Gracias. Muy bien, ayuda, la quito. Gracias. 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 Gracias.